Hoy salí pa' la disco con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te llamé borracho ¿Qué me has hecho? No hay derecho ¿Por qué? Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tienden ¿Qué tal desesperación? Reisa hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien Pero extraño a mi mujer No saquen el corazón que están robando Me paso por recoleta Con el coro en la maleta Porque es que ya no respetan Ni te lo quieren robar La llamo y no me contesta Será porque está despierta El hongol a los noventa Cuando estabas por ganar Ya no soy yo el que te toca Somos rivales, river y boca Todas esas cosas que hiciste conmigo Las haces con él Y eso Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sean malas, mira cómo me tienden ¿Qué tal desesperación? Reisa hacerte esta canción No saquen el corazón que están robando Soltero la paso bien Pero extraño a mi mujer No saquen el corazón que están robando Sí, dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Rosa que en el corazón que están robando Esta nuevo, y dice Oh, 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 o Oh, 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 oh Rosa que en el corazón que están robando Rico Rico ¡No, no, no!